A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. José Martín La única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor. El patriotismo no es más que amor. La amistad no es más que amor. Aquí comienza Letras íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy tenemos cartas de José Martí. José Julián Martí Pérez nació en La Habana el 28 de enero de 1853 y falleció en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. Fue un político, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano. Perteneció al movimiento literario del modernismo. Bienvenidos a Letras íntimas, un viaje en el tiempo. José Julián Martí Pérez nació en La Habana. Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, A la edad de 12 años, José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación. El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos. Y tras el inicio de la guerra de los 10 años y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad revolucionaria. Publicó la gacetilla El Diablo Cojuelo y poco después una revista, La Patria Libre, que contenía un poema suyo que se llamaba Abdala. A los 17 años, José Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto. Deportado de España, en este país, ya publica su primera obra de importancia, un drama llamado La Adúltera. Inició allí, en Madrid, estudios de Derecho y se licenció en Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza. Como decíamos, su salud no era buena. Padeció afectaciones oculares del sistema nervioso, problemas cardíacos y fiebres constantes. También se ha investigado que padecía un tumor. Durante sus años en España, surgió en él un profundo afecto por el país, aunque nunca perdonó su política colonial. En su obra, La República Española ante la Revolución Cubana, reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de constricción y reconociese los errores cometidos en Cuba. Tras viajar durante tres años por Europa y América, Martí acabó por instalarse en México. Allí se casó con la cubana Carmen Bazán y poco después, gracias a la paz de Sanjón, que daba por concluida la guerra de los 10 años, se trasladó a Cuba. Deportado de nuevo por las autoridades cubanas temerosas ante su pasado revolucionario, se afincó en New York y se dedicó por completo a la actividad política y literaria. Además de destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de los nuevos ideales artísticos. Como poeta se le conoce, por versos libres, publicados postumamente, Ismaelillo, obra que se considera un adelanto de los presupuestos modernistas, por el dominio de la forma sobre el contenido. Y versos sencillos, que es un poemario decididamente modernista, en el que predominan apuntes autobiográficos y el carácter popular. En esos versos sencillos, José expresa el sentimiento que le despierta la alegría de la naturaleza y el mal de la civilización. El sufrimiento y el temor al paso del tiempo también fueron elementos frecuentes en su lírica, donde se advierte un acercamiento al romanticismo que muchos críticos han considerado superior al de otros de sus contemporáneos. En A mis hermanos muertos, el 27 de noviembre de 1872, publicado durante su destierro en España, Martí dedica sus versos a los estudiantes muertos en una masacre acaecida en aquella fecha. Y vamos a escuchar a un cubano, Pablo Milanes, cantando la canción Yo soy un hombre sincero, cuyos versos son de José Martí, justamente. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo, la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. Yo he visto a la águila herida, volar al azul sereno. Y morir en su guarida la víbora del veneno. Estamos repasando letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia, a partir de sus cartas. Y aquí vamos a leer una carta que Martí le escribe a su madre el 25 de marzo de 1895. Madre mía, hoy 25 de marzo, en vísperas de un largo viaje, estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele en la cólera de su amor, el sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más útil, pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre. Abrace a mis hermanas y a sus compañeros, ojalá pueda algún día verlos a todos a mi alrededor contentos de mí. Y entonces sí que cuidaré yo de usted con mimo y con orgullo. Ahora bendígame y crea que jamás saldrá de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza. La bendición, su Martí. Tengo razón para ir más contento y seguro de lo que usted pudiera imaginarse. No son inútiles la verdad y la ternura. No padezcan. El 10 de mayo de 1878 murió la guatemalteca María García Granados y Saborio, lo que daría lugar a una triste leyenda inspirada por los amores frustrados entre Martí y María. Martí dejó su tristeza plasmada en el poema 9 de sus versos sencillos. Además de los versos de Martí de 1891, existen documentos que han contribuido a esclarecer parcialmente el episodio. Hay otros dos poemas que le dedicara Martí, a María, antes de su fallecimiento. Algunos testimonios de amigos comunes. Un pequeño mensaje que María le hiciera llegar al cubano al regresar el casado procedente de México. Y una carta en la que Martí le recordaba dolorosamente, dirigida a su amigo Manuel Mercado, un personaje también de su única novela. Y escribía en mayo de 1877, amo el bello desorden, un maíz muy más bello, desde que tú, la espléndida María, tendiste en tus espaldas el cabello, como una palma al destocarse, haría. Esta historia se inicia cuando Martí, con solo 24 años, llegó a Guatemala, procedente de México. En Guatemala conoce a la actriz dramática Eloisa Agüero, y finalmente se compromete en matrimonio con su futura esposa Carmen. Pero al llegar a Guatemala, no deja de manifestar una visión crítica respecto a la inferiorización de que ha sido objeto la mujer en ese país. Escribe un artículo denominado Los Códigos Nuevos, publicado en el diario El Progreso, donde realiza una reflexión a pedido de Joaquín Macal, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. ¿Cuál es el primero de los lastres coloniales de la legislación de puesta que menciona? El poder del señor bestial sobre la esposa venerable. Da la patria potestad a la mujer, la capacita para testiguar, y obligándola a la observancia de la ley completa a su persona jurídica. Así pues, Martín centró su atención en las damas guatemaltecas, de andar indolente, de miradas castas, vestidas como las mujeres del pueblo, con las trenzas tendidas sobre el manto, que ellas llamaban pañolón, la mano ociosa contando a las puntas flotantes del manto, los voces infantiles o las primeras penas de su dueña. Y cuando encontró a María Granados, una dama semejante, pero más como polita e ilustrado, quedó inmediatamente prendado de ella. He aquí algunas descripciones de esta señorita. Era una joven interesantísima. Llevé a Martín, dice Martínez, a un baile de trajes que se daba en casa de García Granados. A los dos días de haber llegado por primera vez a Guatemala, estábamos los dos de pie, en uno de los hermosos salones, viendo desfilar las parejas, cuando la vimos venir, del brazo de dos hermanas señoritas. Martí me preguntó, ¿Quién es esa niña vestida de egipcia? Es María, hija de la casa, le contesté. La detuve y le presenté a mi amigo y paisano Martí, y se encendió la chispa eléctrica. José María Izaguirre la describió así. Era alta, esbelta y airosa. Su cabello negro como el ébano, abundante, crespo y suave como la seda. Su rostro, sin ser soberanamente bello, era dulce y simpático. Sus ojos, profundamente negros y melancónicos. Su voz apacible. Tocaba el piano admirablemente. Sabía sacar de él notas que parecían salir de su alma. Y a fines de 1877, José Martí se fue a México y regresó hasta inicios del siguiente año, ya casado con Carmen. Lo que sucedió después de su matrimonio ha sido comentado con posterioridad también por quienes presenciaron los hechos. José María Izaguirre, por ejemplo, se propuso fortalecer el mito de muerte por amor. Cuando Martí regresó con Carmen, no fue más a casa del general, pero el sentimiento se había arraigado profundamente en el alma de María. Y no era ella del temple de las que olvidan. Su pasión se encerraba en este dilema, verse satisfecha o morir. No pudiendo verificárselo primero, le quedaba el otro recurso. En efecto, su naturaleza se resintió del golpe, fue decayendo y un suspiro continuo la consumía. A pesar de los cuidados de la familia y los esfuerzos de la ciencia, después de estar algunos días en cama sin decir una queja, su vida se extinguió como un perfume de un lirio. Cuando Martí consiguió publicar los versos sencillos donde hablaba de María, Carmen y su hijo habían ido a visitarlo a New York. Poco después, Carmen embarcó hacia La Habana a escondidas, para lo cual solicitó colaboración a las autoridades españolas, produciéndose así la separación irreversible del matrimonio y el alejamiento definitivo de su hijo. Martí entonces le escribe a un amigo. Y pensar que sacrifiqué a la pobrecita de María por Carmen, que ha subido las escaleras del consulado español para pedir protección de mí. Martí dejó entrever en su poema nueve, inconcluso, más que una muerte por tristeza, insinúa alegóricamente el suicidio del amante rechazada. Y dice así, ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Penas ¿Quién osa decir que tengo yo penas? Luego, después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir. Que se de un pesar profundo entre las venas y nombres la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos alma quién es quién te me ha puesto al morir. José Martí, el héroe nacional de Cuba murió en combate un día como hoy del año del año 1895. Solo tenía 42 años. Ese día en que las balas españolas lo alcanzaron llevaban en el boncillo de su chaqueta una foto de María Mantilla. María Mantilla es la protagonista de sentidas y tiernas cartas que escribió el hombre de la edad de oro. Era hija de Carmen Millares de Mantilla y de Manuel Mantilla. Matrimonio que tenía una casa de huéspedes donde Martí vivió cuando llegó a Nueva York. Estas cartas han sido motivo de controversia. Algunos estudiosos de la vida y obra de Martí ven a María Mantilla como su hija. Más allá de esto esta parte del espistolario martiano las cartas dedicadas a María están cargadas de una paternidad espiritual incuestionable y de una ternura mayúscula como si hubiera tenido la certeza de que ya no se volverían a ver. Como trágica y lírica se puede considerar su última carta a María. Podría decirse que se despedía de ella aunque la que les dejó a continuación no fue la última está fechada dos meses antes de morir. Mi María y cómo me doblo yo y me encojo bien y voy dentro de esta carta a darte un abrazo y cómo te digo esta manera de pensarte de todos los momentos muy fina y penosa que me despierta y que me acuesta y cada vez te ve con más ternura y luz. No habrá quien más te quiera y solo debes querer más que a mí a quien te quiere más que yo. A que de París de ese París que veremos un día juntos cuando los hombres me hayan maltratado y yo te lleve a ver mundo antes de que entres en los peligros de él a que de París vas a recibir un gran recuerdo mío por mano de un amigo generoso de Cabo Haitiano del padre de Rosa de Lunde. Yo voy sembrándote por donde quiera que voy para que te sea amiga la vida. Tú cada vez que veas la noche oscura o el sol nublado piensa en mí. En mi nombre visita a Benjamincito y a Aurora y a Mercedes a quienes escribiré antes de salir de aquí y ve con ella a llevarles flores a mi pobrecita patria que tu madre sienta todos los días el calor de tus brazos que no hagas nunca nada que me dé tristeza o yo no quisiera que tú hicieses que te respeten todos por decorosa y estudiosa que entiendas cuánto te quiere tu Martí. El día 18 de abril en el campamento de Dos Ríos Martí escribe su última carta a un amigo Manuel Mercado ese documento se le conoce como su testamento político en un fragmento de esta carta Martí expresa ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América cuánto hice hasta hoy y haré es para eso en silencio he tenido que ser y como indirectamente porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas el 19 de mayo de 1895 una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos cerca de Palma Soriano donde acampaban los cubanos Martí cabalgó sin saberlo hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y fue alcanzado por tres disparos que le provocaron heridas mortales su cadáver no pudo ser rescatado por los soldados cubanos tras varios entierros fue finalmente sepultado el día 27 en el nicho número 134 de la Galería Sur del Cementerio de Salta y Figenia en Santiago de Cuba y bueno llegamos al final del programa de hoy rindiéndole un sencillo pero afectuoso homenaje a José Martí y estuvo detrás de nuestras voces escuchándose música de Buenavista Social Club un excelente y maravilloso grupo cubano ¿no? sí que nos ha acompañado así que llegamos al final del programa agradecemos como siempre en la parte técnica al señor Romualdo Hera en la producción en la parte técnica al señor Estefano ¿y quién será nuestro próximo o próxima invitada Silvia? bueno nos vamos de América nos vamos a Europa y vamos a llegar hasta Francia y vamos a tener material sobre una actriz de hace muchísimos años atrás Sara Bernal interesantísimo el programa que viene entonces nos despedimos hasta el próximo Letras Íntimas un viaje en el tiempo aquí terminamos de leer Letras Íntimas la vida los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas Letras Íntimas los personajes su contexto y su época en su puño y letra nos reencontramos el próximo jueves a las 20.30 por AM1240 Radio Universidad